Señores, uno de los más grandes artistas colombianos que está aquí en los Premios Shock 2009, que lo vamos a ver en la tarima y es grande, grande el artista. Señores, Andrés Cepeda con nosotros en Shock. Hombre, un placer saludarlos aquí. Hace un par de años no podíamos vender los premios, es muy rico participar. Está buenísima la producción, la organización y lo más rico es ver a toda esta gente reunida, esta diversidad, esta multipluralidad que tenemos de música. Creo que eso es lo más interesante, lo más divertido, lo más emocionante, ver que hay mucha gente haciendo cosas muy diversas y que hay para todos los gustos. Y creo que de eso se trata los Premios Shock, que no se concentran en un solo género, sino que se toman el tiempo de mirar absolutamente todo lo que está pasando. Santiago Cruz, aquí en nuestro set de Shock.com.co. Santiago, bienvenido a los Premios Shock 2009. ¿Qué impresiones tienes de lo que has podido vivir aquí en el Tapete Verde? Hermano, una energía increíble de la gente. Vengo diciendo que ojalá los que vamos a estar en el escenario estemos a la altura de toda la buena onda que está tirando la gente. Tiene toda la pinta de ser una noche increíble como siempre en Shock. Bueno, nuevo disco, nominado en la categoría de los Premios Shock. Bueno, la que se dé tanta alegría y como tanta emoción. Este disco va para lo más alto, ¿no? Este disco va muy bien, hermano, va muy bien. Yo me sorprendo como cada vez más de lo que pasa. No estoy como acostumbrado a estas cosas. Y me emociona mucho ver que una canción de uno como que va arañando el corazón de la gente y quedándose porque la gente la verdad es que cuando la canta, la canta con una pasión impresionante. Por este tapeteo verde pasan los grandes artistas, no solamente colombianos, sino latinoamericanos. Señoras y señores, les cuento que en Shock.com.co está con nosotros Kudai. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo nos han tratado? ¿Cómo se sintieron al llegar acá? Increíble, increíble. Colombia tiene el mejor público, la mejor gente, la mejor comida. Estamos contentísimos de estar acá. Hace un año exactamente que no veníamos, así que felices. Agradecidas también con que nos hayan invitado a este evento, así que es súper curioso todo. Bueno, Kudai, cuéntanos un poco a toda la gente que los está viendo a través de la red. ¿Qué se siente venirse a unos premios que obviamente representan lo mejor de Colombia? Y por supuesto, dejan en alto también que sí hay buena música en Latinoamérica. Claro que sí, mira, primero es la salida número uno que tenemos de que llegamos y yo solo trabajo, trabajo, trabajo. Así que rico compartir con toda la gente, con todo el talento musical, de tele, de cine, de absolutamente todos los medios aquí. Así que estamos felices, vamos a presentar una categoría, nos informaron cuando llegamos y que estamos contentos. Luego a la fiesta y nada, pues para que todo el mundo sepa que Colombia es cuna de artistas muy buenos a nivel latino, de hecho de los más importantes. Así que que salgan nuevos talentos, que no sigan los mismos. Señoras y señores, una de las artistas más importantes para todos nosotros, bien bonita ella además, con gran corazón, se vino para los premios Shock 2009. Y Lona, muy buenas, muy buenas. Buenas noches, toda la gente de Shock. Queremos saber en qué andas. Yo estoy componiendo, estoy produciendo mis propios conciertos, estoy como artista independiente, tengo nuevas cosas, vengo con un nuevo sencillo que voy a lanzar en vivo, que nunca se ha hecho y yo lo voy a hacer. Y voy a tener dos conciertos muy cháres, ojalá que la gente pueda ir. ¿Cuántas un poquito la perspectiva tuya de los Premios Shock 2009? Pues siempre son fantásticos, hay artistas que nunca están nominados a nada, o sea, en otros canales, en otros premios, pero aquí sí, y eso me encanta, que se reconoce todo el talento increíble que hay en nuestro país. Desde los que no se conocen hasta los que son hiper famosos, como que no hay esa diferenciación, y eso me encanta, me encanta Shock por equitativo y por chévere. A nosotros también nos encanta, creo que les regales un mensaje a todos los que te están viendo a través de www.shock.com. Bueno, queridísimos amigos, mi nombre es Anca, de Anca y el con boleta, y bueno, estamos aquí pasando, bueno, con la nominación de Mejor Nuevo Artista en los Premios Shock 2009. Un saludo para toda la gente de shock.com.co, y ya saben, un poco de lo mismo, nuestro nuevo disco, pueden comprarlo en cualquier semáforo, un abrazo. Invitados internacionales en los Premios Shock de la Música 2009, estos señores son hermanitos de la casa, compañeros de Ecuador, ellos son lego, muy buenas, muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper contento de estar acá en Premios Shock, completamente corroborado a la expectativa, sabíamos que había mucha buena onda acá, y definitivamente esto está muy caliente, así que disfrutándolo al máximo. Pasaron por un taperte verde absolutamente lleno de fans, ¿cómo fue la respuesta de los fans con ustedes? Muy rico, severísimo, ver cómo la gente cantaba las canciones, el calor, muy bueno, y la verdad que estamos muy contentos por todo lo que ha pasado acá. Señores, qué orgullo tenerlos acá, qué bonito que hayan venido a los Premios Shock de la Música 2009, un saludo para todos los que los están viendo en shock.com.co. Para toda la gente de shock.com.co, un abrazo grande, desde Ecuador somos lego, se los quiero ver. Bastidiando como siempre, el verbo como siempre. Después de haber tenido que pedirle una plegaria a la musa, porque están nominados a los Premios Shock de la Música 2009, uy qué rico. Los señores de Divagash, buenas, buenas. Buenas, buenas, sí, sí, cómo no, nosotros somos, hoy nos vamos a ganar el mejor premio de imitadores de Divagash. Nos estimaron, nos estimaron, señor, nos estimaron. Divagash, preparados para este premio, preparados para estar recibiendo, preparados para ver todos los shows, ¿cómo va la cosa? Preparados, muy contentos, si no llegamos a ganar, de una vez lo advierto, voy a hacer la caniuesa y me voy a parar ahí y reclamar lo que viene. Hola, qué tal mi gente, soy Guipe Bueno, un agradecimiento muy especial para Shock, porque de alguna manera u otra permitieron que yo estuviera en estos premios por primera vez en mi género, y aparte eso también en la revista, primera vez que salía un artista de música popular. Muchas gracias, espero que no se despeguen de esto, y agradecimiento a toda la fanaticada. Hey, qué tal amigos, somos el Sin Sentido, estamos nominados a Mejor Artista Nuevo Rock y a Mejor Video, espero que hayan votado mucho, nos vemos en la tarima, porque esto va a estar buenísimo. Es una de las agrupaciones que ha estado muy metida en la escena local, que ha representado muy bien a Colombia en el exterior y que también sigue trabajando, y precisamente por eso están nominados a los premios Shock de la Música 2009, ellos son El 7, muy buenas, muy buenas. En la casa, El 7 por supuesto, nada Rolo, aquí contentos de acompañarlo hermano, muy buena labor la que siempre usted hace con los medios en los que participa para apoyar a las bandas, y aquí estamos, El 7 contando noticias nuevas, giras, nuevas canciones, nuevos videos, también están los premios MTV, también hay muchas cosas aparte de los Shock en las que estamos trabajando, pero hoy estamos para entrar en una nueva categoría, en la que nunca hemos estado, Mejor Canción de Radio con Ya No Estás, y creo que estamos muy contentos y orgullosos de lo que está haciendo la banda. Señores, me encuentro junto a una de las leyendas más importantes para el rock nacional, él es Elkin Ramírez de Kraken, muy buenas, muy buenas. Muy buenas, contento de estar por acá con ustedes, gracias por la invitación, y vamos a ver qué pasa el día de hoy porque vengo como decolado. ¿Cómo que decolado? Jamás decolado, invitado especialísimo. No, mentira, sí, invitado especial. Vengo a disfrutar con todos los grandes exponentes de la música contemporánea colombiana, de todas las manifestaciones artísticas que actualmente a nivel musical se están gestando, y apoyar la causa que es lo importante. Hola a todos, soy Hanna y quiero enviar un saludo muy especial para todos mis amigos de shock.com.co. Un beso gigante. Un saludo para todos los de www.shock.com.co. Somos Tips of Glory de la ciudad de Manizales. Un saludo especial, muchas gracias, bacano. Vuelta a Rocombia, somos Metal Progresivo, representando al eje cafetero. Muy bacano, ¿verdad? Un saludo internacionales en los premios shock de la música 2009. Me encuentro con una de las revelaciones de este nuevo año, desde lo que se viene pasando de música en todo el continente. Yo soy los señores de Ádamo, desde Perú. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué hay, mi brother? ¿Cómo estás? Muy contento por la invitación, muchísimas gracias. Gracias, esperamos algo chévere, pero es así impresionante, es nuestra primera alfombra. Y nada, gracias, gracias. Ha sido una sorpresa lo de los fans. Nada, estamos sorprendidos. Diego M, Stoneflex y Dafne Marabonta en la casa. Muy buenas, muy buenas. Hey, gente de shock. Muy chévere están estos premios. ¿Cómo se siente por acá, hombre? Ustedes que vienen desde Ibagué. Ya se ganaron unos años, pero ¿cómo la sienten este año? No, pues este año la sentimos como así, como con cierto nerviosismo, pero nada, hay que cogerla suave. Igual estamos muy contentos, estamos aquí en shock, en la casa, y eso es lo importante, acostárnosla toda. Un saludo a todas las bandas, muchas gracias por el apoyo. Somos la familia Col35, Diego M, Dafne Marabonta, Stoneflex. Muchas gracias por el apoyo, sigan conectados a shock.com.co.